Tenemos el Bella Pro Series Expresso Machine with 5 Bars of Pressure y Milk Frother con Stainless Steel. Tiene buenos reviews y está a precio de oferta a $29.99, un ahorro de $30, súper, súper oferta. Y este producto también puede ser recogido en la tienda dependiendo de su dirección o puede ser enviado también a su dirección. Así que buenísimo, buenísimo ahí y aquí pueden ver un par de fotografías, un Expresso Machine con el Milk Frother y me parece genial, súper espectacular. Por hoy que es marzo 15, martes marzo 15, tenemos este Bella Pro Series 2 Cart Analog Air Fryer en color Black Matte que está a precio de oferta a $19.99, un ahorro de $20. Y aquí está mostrando que hay otros colores pero este es el único color que está a precio de oferta a $19.99 y pueden ver que está disponible para ser recogido en la tienda dependiendo de su dirección o se puede enviar también. Así que buenísima, buenísima opción si ustedes están en el mercado para este producto y como pueden ver tiene buenos reviews, tiene 4.5 que no me parece nada más. Si ustedes no han utilizado Rakuten todavía, sepan que lo pueden utilizar, lo que tienen que hacer es pues hacerle sign in, usar mi código de referencia y por medio de Rakuten ir a Best Buy a hacer su compra participante de $30 o más. Y una vez que usted reciba el producto ya sea enviado a su casa o lo recoge en la tienda, ustedes van a recibir los $30 de vuelta por usar mi código de referencia. Así que para las personas que tenían preguntas acerca de eso, otra cosa que mencionar es que estos precios son en línea. O sea que si ustedes quieren aprovechar estas ofertas, tienen que hacer la compra en línea y lo pueden recoger o lo pueden decir estar enviado a su casa, pero tienen que hacer la compra participante en línea para dos cosas, para aprovechar el precio de oferta y si ustedes van a utilizar Rakuten también. Ahora, si ustedes ya tienen Rakuten, no olviden utilizarlo para que ustedes puedan recibir cashback de vuelta o un porcentaje de vuelta en su compra participante. Así que nada, buenísima oferta que solamente es válida por el día de hoy, marzo 15, que es el martes. Tenemos este Bowflex Adjustable Kettlebell en el color negro que está a precio oferta a $99.99, un ahorro de $50 igual. Puede ser recogido en la tienda o enviado a su dirección. Así que buenísimo, buenísimo allí. Ahí pueden ver la fotografía. De Microwave Stainless Steel de la marca Insignia, que tiene buenos reviews también, $4.6 y está a precio de oferta a $69.99, un ahorro de $20. Nuevamente, esto puede ser recogido en la tienda o puede ser enviado a su dirección. Así que nada mal allí. Tenemos este Shark Dual Clean with Self Cleaning Brush Roll, que tiene buenos reviews, $4.2, que está a precio de oferta a $279.99, un ahorro de $150. Y pueden ver que este producto puede ser recogido en la tienda o puede ser enviado. Así que si necesitan este tipo de producto, nada mal allí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!